qué hace que dice qué pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay de ring world para el disfrute de todos vosotros pues nos quedamos bastante bien la última vez le damos sonido al juego eso es nos quedó bastante bien ya que bueno ahora mismo sólo tenemos a dos enfermos con mecánicas todos con un humor más o menos bien estamos los que estamos no salió bien el tema de ir a los tratados de paz pero bueno vamos terminando que es importante con demoliendo ya lo que no nos hace falta y bueno esta torreta de hecho que no me la reconstruyan aquí y que me la construyan ya en su sitio en su sitio que si es de acero tenemos ya plástico acero como para ella hemos puesto otra vale perfecto pues vamos a colocarle otra por aquí vale vamos a colocarle otra por aquí y ésta la cancelamos leches con los en mi brazo el resto pero esta la cancelamos ok por mi parte ya digo está todo el mundo muy bien aparentemente la sala del trono bien como veis todo limpio espléndido magnificencia riqueza rico espacio ciudad poder amplio que palabras y todo más o menos bien han caído cuatro por ahora en la colonia esperemos que no nos caigan más y tengamos a construir más sarcófago esta habitación preparada para otro salón de trono ya veremos que se está construyendo también los requerimientos mayores de los que necesita ahora mismo para acá para que ya estén listos cuando sea la electricidad pues bueno estas baterías ya cargadas perfecto vamos a pegar un corte a la electricidad y ésta pues a espera de que me hagan esos cable citó sabe que estábamos faltos de acero y faltó de buena comida así que hemos puesto que también nos traigan la leche y los huevos sin fertilizar aquí para que santino no tenga que ir a buscar esos huevos pues lejos y a otro sitio aunque de comida lo tapó yo un asalto he dicho asalto para de paul vamos a ver de comida os digo yo 32 de las sencillas y 22 de las buenas ok tenemos también chocolate y tenemos 273 de heno aunque he puesto que me hagan ya ni con heno porque así vaciamos un poco he puesto que me permitan coger también el arroz aparte de la arroz y carne de insectos para que me hagan lo antes posible esto porque ya no nos cabe más en la cocina y esto por ejemplo esto se pudre en 18 días pero por ahí había alguno que se pudría en 24 horas mira está en 20 horas entonces que se pongan con esto cuanto antes ok bueno tenemos asalto con lo cual yo a mirar esto de aquí estábamos haciendo todavía más placas eléctricas con lo cual estamos sacando tras este barullo que se nos organizó de mega insectos porque aceptamos una lo dirán una misión voy a mirar ahora esa misión que se nos ha puesto ahí pero bueno tenemos ahora salto así que pausamos un momentito y yo creo que en investigaciones vamos a mirar un poquito como estaba todo porque la verdad es que no rimba monitor de signos vitales muy importante esto es muy importante muy importante y fabricación avanzada ya también para los componentes avanzados sería interesante pero vamos a tirar por el taladro y los escáneres de profundidad después de lo que están estudiando porque nos quedamos sin materiales y a ver si podemos sacar algo de los subsuelos de este mapa el taladro ya no hace falta el mod aparentemente según me ha dicho torito se puede mover al sin problema lo probaremos y ya está ahí estábamos también con el tema recordad de la fabricación y la biónica para poder sustituir las partes que tienen dañada en nuestros colonos así de frío y así es vale vamos a ver qué pasa con estos diarios si hay arroz todavía por ahí va para cortar haremos ya también aprovechando de que ya están recogiendo pues haremos también a ver que nos da tiempo vamos a ir poquito a poco como vamos a ver los asaltos de boren del prado por este lado por la izquierda vamos a ver en unos pocos pero vienen bien equipado vienen con arca con arco con igual con arcos jolín esto tan pronto te vienen bueno yo espero que detecten ya de hecho lo vamos a hacer detecten esta puerta la puerta el caballo no la puerta el caballo que hace porque el caballo tiene ahora lo vamos a que la mantengan abierta y esta que va a pasar el caballo también que la mantengan abierta creo que no va a hacer falta toquetear mucho cuidado que nos hemos quedado sin electricidad tenemos un problema eléctrico es un ya terminamos con esto y cargamos baterías y eso que es de día pero como podemos ver tenemos un problema eléctrico almacenada 0 generada 1200 y sobrante 1400 pero almacenada 0 porque no están aquellas baterías están en estas como vamos a hacer vamos a hacer que nos corte la electricidad aquí inmediatamente aquí lo que más gasta vamos a hacer que no lo corten y vamos a reclutar lo de reclutarlo todo para que vayan primero a cortar esos interruptores está encenderlo yo creo que no queda ninguna se cargaron todas las se cargaron todas así que ese interruptor me da como exactamente igual ahora mismo y este interruptor de aquí si le vamos a dar que es por lo que no están encendía inmediatamente vale reclutamos y de reclutamos efectivamente vienen cada uno a hacer sus prioridades y como veis una de ellas son los interruptores eso por un lado después por otro lado nos metemos como no puede ser nosotros de otra manera a zona segura todos vale mantenemos esta puerta abierta y esa puerta abierta y los animales pasan estos dos animalucos de transporte pasan a zona segura ok tenemos ya algunos más con transporte no aún no a ver si van criando y nos ayudan a transportar cosas que eso nos va a dar una maravilla yo creo que bueno tenemos sólo tres torretas también estamos nosotros ellos van con arcos cuidado porque aquí no hemos puesto aún que es que también cuesta acero la barrera de protección esté aquí tan cerca de la otra no la voy a hacer porque van a explotar van a explotar habría que ponerlas más lejos más lejos estoy pensando chicos habría que ponerla por lo menos por lo menos porque cuando explota explota con ganas bueno aquí le pondremos un burrito y un burrito para que no hay un burrito y un burrito para tratar medio terminar esto está medio terminar qué pena pero bueno lo que sí es cierto es que delante de ellas lo que tendremos que poner para que nos entendamos son los los sacos de arena o las barricadas estas que podemos poner de lo que sea en principio de madera madera habrá que cortar hombre sé que de madera no son tan duras sé que no son tan duras como si la hiciéramos de otro pero como estamos necesitando ahora mismo toda la piedra para otras cosas pues por lo menos algo les quitará y efectivamente tendríamos que ir pensando en eso en hacer alguna barricada para proteger a nuestras torretas por lo menos algo así vale algo así ya pensando en estas que están aquí también voy a dejar algunos espacios espacios a veces me pongo muy físico y a veces no pero algo así no recordaba yo que claro no necesitamos acero porque las barricadas las podemos hacer pues algo tal que así aunque esta torreta va a quedar yo casi que prefiero fíjate lo que te digo y cancelamos cancelamos esta que pasen por aquí está está este si tienen que pasar por el centro le pasen por ahí vale luego también haremos los muretes pero ahora mismo también para proteger a nuestras torretas yo creo que va a ser lo mejor ok y vamos al lío vamos al lío que llevamos charlando un rato después la gente me dice que charlo mucho han encendido las torretas atacan inmediatas guau son un montón vale tenemos ya luz en la jolín anda que te tomas tu tiempo vale todos reclutados qué pena que no estén todavía hecho eso porque nos podríamos esconder yo lo que voy a hacer es que nos vamos a plantar aquí que algo de cobertura cogeremos a ver si a ver si somos capaces de ponernos hoy nos falla todo y van para arriba no mierda van algunos para arriba otros para abajo todo en mojón esta noche de estos los dobles muros hechos también es que juan estaba afuera juan tú te quiero en zona segura no en zona segura correcto no te quiero por ahí fuera vamos al lío si me vienen por aquí por nos iremos para otro lado a ver por qué la voy a dar primero que se están dando la vuelta a todos la guía es más lista de lo que creemos a ver si no me van a intentar entrar por aquí aquí tienen puerta abierta si no son muy muy paqués seguirán dando la vuelta parece que a ver si no se me paran aquí parece que si yo de todas formas puedo intentar hacer una salida y salir zorrillo tío ya ve por los sitios que me tiras vienen todos por este lado ahora vale parece que sí parece que lo que estamos atrayendo vale que no os peguéis un disparo entre vosotros os quiero colocar bien pero cuando estemos dentro zorrillo que vale vale vienen ya está listo a ver y que las torretas no nos dañen nos tenemos que mover a detrás detrás de las torretas cuanto antes a esta zona vale nos vemos aquí y ahora os coloco vienen todos esas torretas ya están activas hay árboles de por medio esto hay que talar los tíos esto hay que talar lo bueno ya vamos a pasar ya vamos a empezar y ponerle trampas también y todas esas cosas tenemos que hacer un montón de cosas esto esto si no puede estar hombre poco tanto árbol pero bueno mire 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 que viene por aquí a ver que no lo había visto que me ha pillado embrajas embrajas quedarse aquí toma te la ha llevado chaval a ver que no nos disparemos los unos a los otros todos ahora mismo con armas perdón o que tú no tiene arma de fuego porque deja de donde ha soltado tu arma con nada tú aquí por si se rima alguno y ponernos te pones aquí que no nos vaya a dar ningún porque como ahora ver y disparo para los dos lados de hecho estos retras están disparando primero para acá ese se va de vamos a acojonar este vamos por orden para acá tienes tú no te quiero eso es casi no vamos a ningún lado venga para acá cuida con las torretas lo mismo digo hay santino vale está con tu pistola aquí muertín su escopeta ahí así no haya un disparo de una propia torreta vale si es que tenemos que cambiar armas de pues cambiamos vale aquí zorrillo ahí quizá aquí y salimos dicho que te quedabas te quedas por aquí de cuerpo a cuerpo vale eustaquia eso es ahí jade te quedas cuerpo a cuerpo también te quedas por aquí cubriendo te quedas por aquí cubriendo te quedas por aquí cubriendo el chivo lleva su pistola que se venga ahí nos ponemos en línea algún disparo de arco nos llevaremos eustaquia se ha llevado ya uno de alguno que se ha escondido más en un árbol y nosotros estamos sin ningún tipo de protección están usando protección nuestros propios vale eustaquia como estás en principio no te veo yo ahí vale lo que necesitaríamos que eustaquia dispara dispara a este y chivo dispara a este a los de arco primero porque no nos van a sangrar tú dispara a este y muertismo dispara a este este porque no dispara porque no llega con su escopeta hasta allí pues dispara vale unos pocos muertos ya vale tenemos aquí la herido y ha muerto y murido aquí está muy bien cubierto aquí el amigo a ver si bueno cuidado allí tú tienes rango dispara a este primero que está detrás del árbol paca ve por eso el tema de cortar los árboles paca te tienes que acercar un poco paca metete ahí ahí se la lleva a otro que se quería cubrir eustaquia te están dando un montón de veces fractura 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 contusión no me acuerdo que te están haciendo con el arco chiquillo este no no tiene vale este es que cuerpo a cuerpo pero chivo ahora si está llegando quizá aquí es cuerpo a cuerpo vale mantente ahí zorrillo estás disparando a aquel me parece genial paca se está cargando esta gente las torretas vale se van sigamos sigamos todo lo que nos carguemos así ya deciden no volver vale ok no hay ninguno que haya quedado de aquella manera muertos todos no muerto muerto están todos más muertos muerto 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 what the fuck huyen adiós chavales os vais a herir o tela y ya está ok e inmediatamente todos reclutados y veamos como anda aquila ahí nos seguimos disparando están con visto muerto vale porfa esta puerta ahora no vamos a poder la puerta la mantenemos cerrada nuevamente no mira la vamos a mantener abierta porque a lo mejor no hubieran dado se ha vuelto tan rara y importantísimo el tema de que tal en eso pero ya de que tal en eso pero ya vale con respecto a los arcos y todas esas cosas pues que os digo todo eso la verdad que a mi no me interesa nada la cervecita sigue para coger y el tema de la tala pues ya ves este árbol no me lo querido ni talar pero vamos podríamos también cortar planta órdenes órdenes cortar planta y cortar todo lo que hay aquí dentro también porque es que esto es otra historia fuera quiero todo eso limpio y además uy colín pues ha dado tiempo nada más que echarlo yo mucho esto lo vamos a mover reinstalar con nosotros madera realmente nos vamos a vender tenemos un sobrante aquí de comida importante vale esto lo vamos a quitar a eliminar donde construimos todo esto yo no sé si es la puerta lo que ha cogido si la puerta riesgo de colapso mayor de eustaquia y santina eustaquia lo que tiene que hacer por descanso vale pero mira vamos a ver eustaquia lo que tiene que hacer ya eustaquia se viene aquí vale muertismo tú ya has pegado aquí un curado al chaval vamos a ver vamos aquí la eh si te ha curado regular nada más eh muertismo no te vayas eh quiero esto más limpio quiero esto más limpio que que ahí todo todo limpio todo limpio y después te recluto para que cures a a eustaquia que viene para acá muertismo reclutado aquí a ver había uno de ellos que le faltaba un arma de vale vamos a mirar a quien era vale lo lleva a las dos las lleva a las dos la lleva a las dos la lleva a las dos lleva a las dos lleva a las dos lleva a las dos vale jade 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 no lleva había otro más no con el punto y como lo hacemos más rápido vale que va al revés vale jade jade lo que tengas que hacer vamos a buscarte una ermita la vas a pillar porque tenemos que tener un arma tenemos mira tenemos aquí revolver bueno algo más tendremos por aquí no esta es para desarmarla algún día lo haré esto es una que empezamos y se ha quedado a la mitad un rifle de franco creo era pues te vas a equipar este revolver en sidearm con el mod recordar vale y por otro lado el tema de la curación muerte necesito no que te vayas no necesito que me priorice el tratado de eustaquia ahí te he visto con mesa medicina buena asalto cerramos se han ido se han ido para ir pasando esto sí hay que encenderlo otra vez porque tenemos que empezar a quemar en ropas y cuerpos no encendemos todo otra vez todo bueno no más que deje esas dos estas baterías están ok así que así se queda este interruptor bueno no tiene tres torretas nada más podemos dejar encendido este interruptor lo tenemos apagado ¿no? pues perfecto las dos puertas abiertas pues si dejamos una nada más ya sabemos eh a alguien se lo venderemos digo yo pero vamos un arco corto y avenideras encima mediocre que se pudra no es que no me gusta verlo ahí tú no me gusta verlo ahí un arco recurvo todavía pues mira las jabalinas como se escondió el tío para tirarnos jabalinas desde la esquinita la rata que pasa que la veo parar digo ¿se ha dormido o qué? menos mal venían con fusiles necesitamos construir estas protecciones tanto para nosotros como para las torretas las torretas algunas ahora han quedado tocadas ochenta y seis de de cien cien de cien ochenta y nueve de cien hay dos que han tocado a las tres y ya está todo recogido ¿no? listo vamos a darle velocidad al juego no los animales a dormir vale tormenta vale ¿cómo ha quedado la curación? uf 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 vale va bajando eustaquia que está de humor como que eustaquia que además lleva los mecánidas bueno y además esta es la que tuvo un montón de fracturas por arco recurvo correcto menos mal que si ha tenido buena curación a lo mejor es que aquí la no tiene puesta míralo eeeh con medicina normal o peor habría que ponerle a todos medicina normal o peor porque ya estamos fabricándola lo que pasa es que lo vamos a ir dejando para cuando se nos van poniendo malo en función de qué y chicos pues nada vamos a dejar por aquí el episodio y oye bueno esperate la misión esta de que ibas de que ibas mosban una tarde residente del imperio otro rojo quiere quedarse en mancoro zinc y citi durante 22 días con cuatro compañeras de la corte tiene que mantener el estado de ánimo del invitado por encima del 35 bueno que quiero que te diga yo tengo que estar ya que está en un 20 39 pues mi gente se me enfada muy rápidamente que eso y además tienen precio por sus cabezas y han provocado que vayan en su caza unos mecanoides así sí claro espérate espérate tú que terminemos la killbox y hablamos de ese tipo de bueno no sé si se van a mantener por encima de un 35 pero es que veo más complicado hasta lo del 35 que lo de los mecánicas pues señores y señores mil gracias por haberme acompañado espero que le deis ese dedito arriba ayuda mucho al canal y no olvidéis sed más buenos en la vida que yo jugando bye bye y y Gracias por ver el video.